¿Qué se entiende por violencia intrafamiliar en Chile? La violencia intrafamiliar o BIF corresponde a todo tipo de maltrato que afecte la vida de la víctima, la integridad física por conductas que generan algún tipo de lesiones y la integridad psíquica, es decir, perjuicios a la salud psicológica por medio de menoscabar, degradar, controlar a la víctima utilizando intimidación, manipulación, amenazas, humillación y aislamiento. Estas situaciones pueden ocurrirle a También habrá violencia intrafamiliar cuando estas conductas ocurran entre los padres de un hijo común o recaiga sobre una persona de menor edad, adulto mayor o una persona con discapacidad que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. Si eres víctima de violencia intrafamiliar, debes saber que existe una ley que contempla penas que parten en 61 días de cárcel y llegan a los 3 años de prisión para el autor de maltrato habitual. Si denuncias a tu agresor, no solo será castigado con una multa, el juez también puede aplicar las siguientes medidas. Obligación de que abandone la casa Prohibición de acercarse a ti y a cualquier lugar que frecuentes Prohibición de porte y tenencia de armas de fuego Asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación Si eres víctima de violencia intrafamiliar, puedes acudir a Carabineros, a la PDI o al Juzgado de Familia Ellos tienen la obligación de acoger tu denuncia y orientarte Puedes denunciar a tu agresor llamando al 149 o al 1455 También contactando al número de WhatsApp más 569-9700-7000 En cernamec.gov.cl encontrarás una lista con centros especializados en recibir a víctimas de violencia intrafamiliar y un chat para denunciar de forma discreta ¡Gracias!